Los almendros están desde siempre en Andalucía... ...dándole color al comienzo de la primavera. Era un cultivo residual que ocupaba tierras de secano... ...de las laderas de los montes. Tierra abrupta y difícil en las provincias de Granada, Almería y Málaga. La situación ha cambiado. La gran demanda de este fruto seco ha convertido al almendro... ...en uno de los cultivos más rentables... ...y año a año va sustituyendo a otras plantaciones. Había una rotación cultivo entre algodón, maíz y trigo... ...y nos decidimos a plantar el tema del almendro... ...primero porque se modernizó el riego... ...y teníamos riego ya todo el año... ...y segundo porque parecía que era una perspectiva más... ...o sea, a largo plazo y demás... ...que parecía que iba a tener bastante buen desarrollo... ...el tema de precios y demás y de salida comercial. Al calor de esta auténtica fiebre del almendro... ...que ha duplicado la superficie y la producción en la última década... ...el Instituto de Investigación y Formación Agraria... ...plantó hace cuatro años una finca experimental. Se trata un poco de poner en pie... ...aquellas estrategias que nos permitan desarrollar... ...una intensificación sostenible del cultivo del almendro... ...en el Valle del Guadalquivir... ...con el objetivo de poder alcanzar... ...las mejores producciones posibles... ...con las limitaciones existentes que tenemos... ...en nuestros sistemas productivos... ...y obteniendo, ulteriormente, una almendra... ...de una alta calidad... ...y muy competitiva en el mercado". Una de esas limitaciones, quizá la más importante... ...la pone el agua... ...un bien escaso en Andalucía... ...aquí experimentan con árboles en secano y en regadío. En esta parcela, además de estudiar esta respuesta varietal... ...tenemos establecidos dos regímenes hídricos... ...un régimen hídrico en torno al 100% de las demandas del cultivo... ...y un régimen hídrico donde se aplica un tratamiento... ...de riego deficitario... ...a lo largo de todo el ciclo, de todo el periodo de riego... ...intentando estudiar los efectos en la producción... ...y en la calidad de la almendra. El almendro, mientras que tú le eches agua... ...te va a ir respondiendo, aumentando, absorbiendo más... ...y produciendo más cantidad... ...pero si le recortas, intenta regular su capacidad... ...y se va adaptando al agua que tiene. Si un agricultor tiene una plantación de almendro... ...por ejemplo, de la variedad Guara... ...a lo mejor le vamos a recomendar... ...una estrategia de riego deficitario... ...diferente a otro agricultor que tenga una plantación... ...pues de la variedad Marcona o de la variedad Lorán... ...¿por qué? Porque sabemos que dependiendo de la variedad... ...con la que estemos trabajando... ...la estrategia de riego deficitario... ...que tengamos que implementar, va a ser distinta. ...Iván, investigador del Instituto... ...y Saray, alumna, supervisan la finca. Los árboles regados y los de menos riego... ...ella tiene cuatro años para hacer su tesis doctoral... ...sobre el almendro, un árbol que le apasiona. Es un cultivo que aquí en Andalucía está ahora mismo en auge... ...se adapta muy bien a las condiciones que tenemos... ...a las estrategias de riego deficitario... ...y porque el precio en mercado ahora mismo es bastante competitivo. No lejos de esta finca experimental, hay otra en ecológico... ...a la que no se le aplica ningún tratamiento fitosanitario. Es un sistema completamente diferente al otro, es otra filosofía... ...aquí lo que se busca es producir con la mínima cantidad de insumos posible... ...un sistema de producción mucho más sostenible, mucho más respetuoso... ...y no es comparable con el convencional... ...la filosofía de producción es distinta... ...y lo que vamos buscando es completamente diferente. Produce menos cantidad, pero la calidad del fruto... ...es muy superior. ¿Qué hacen los americanos? Pues en el caso por ejemplo de la marcona ecológica española... ...se la llevan en aviones para allá, a un precio mucho más elevado... ...por tanto estamos hablando de un producto... ...que tiene un valor añadido y un reconocimiento... ...por parte del consumidor, mucho mayor. Estados Unidos sí entiende de almendras... ...California acapara el 80% de la producción mundial... ...muy por detrás están Australia y España, el tercer productor. Dentro de España, Andalucía... ...donde ya hay 125.000 hectáreas de almendros... ...según el último aforo de este verano... ...en el que no se cuentan ni los almendros improductivos... ...ni los que aún no han dado su primera cosecha... ...algo que ocurre al quinto año de su plantación. ...adaptándolo a las condiciones de aquí que tenemos en Andalucía... ...que no son las mismas por supuesto, ni es el mismo suelo... ...que en Estados Unidos, pero viendo el tipo de plantación... ...cultivo de riego, intensivo... ...que tiene unas condiciones completamente distintas... ...a lo que es el cultivo tradicional de la almendra... ...prácticamente es un cultivo completamente distinto... ...y aunque el producto al final sea el mismo". Regresamos al Instituto de Investigación... ...ahora a la zona de laboratorios... ...aquí estudian las enfermedades del almendro... ...y cómo tratarlas. "...salimos de prospecciones a las fincas de producción de almendro... ...detectamos las plantas que están enfermas... ...tomamos esas plantas, muestras de esas plantas... ...y nos las traemos aquí al laboratorio... ...hacemos extracción de ADN de la planta... ...y con ese ADN hacemos una amplificación específica... ...de una región del hongo... ...es decir, hacemos una PCR... ...para la detección específica, sensible y rápida del patógeno... ...entonces el diagnóstico de la enfermedad... ...es muy certero, es rápido y certero". Enfermedades que se han incrementado al plantar los almendros... ...en regadío o en explotaciones intensivas... ...también porque se están utilizando nuevas variedades. "...y todo esto evidentemente aumenta la producción... ...pero también aumenta la emergencia... ...y la reemergencia de enfermedades... ...no todas las variedades... ...son productivas en cultivos superintensivos... ...los problemas de riego traen por ejemplo... ...la emergencia de hongos de suelo... ...tipo fitóctora ¿no?... ...entonces tiene que haber un equilibrio... ...y un estudio muy importante... ...tiene que haber un equilibrio entre producción... ...y el establecer las variedades... ...y las condiciones adecuadas... ...para que el cultivo sea productivo". Y lo es porque en plantaciones adultas... ...se superan los mil kilos de pepita por hectárea. "...el almendro es un cultivo de futuro... ...tiene muy buena salida comercial... ...muy buena salida de exportación... ...muy buena salida industrial... ...la leche de almendra en Estados Unidos... ...últimamente es un boom... ...y además es un cultivo que tiene... ...una post cosecha muy buena... ...no es lo mismo la post cosecha de un melocotón... ...que te dura poco que un almendro ¿no?... ...que puedes conservar la post cosecha... ...durante un largo tiempo... ...o sea yo creo que es un cultivo muy rentable". Rentable si es... ...en 2016 llegaron a pagar hasta 10 euros... ...por cada kilo de pepita de almendra... ...la media está en torno a los 5 euros... ...aunque este año la campaña comenzó... ...con precios más bajos. "...teníamos una tendencia muy buena... ...se ha roto ahora con el tema del COVID-19... ...se ha roto esa tendencia... ...y ha bajado bastante de precios... ...pero esperemos que sea una cosa conjuntural... ...y que vuelva a recuperarse... ...pues la tendencia que tenía de estos años... ...que era algo estable... ...y ligeramente al alza". Altos precios, poca mano de obra... ...y buena adaptación a nuestro clima... ...detrás de eso está la fiebre del almendro... ...que lo ha convertido en el segundo árbol... ...en extensión de Andalucía... ...detrás del olivo... ...una expansión que comenzó hace una década... ...y que va a continuar. ...y que va a continuar.